hola holis burbujitas, burbujitas, burbujitas bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo videito de ASMR antes de comenzar no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún videito tampoco olviden darle like, 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 like a este video porque sabe que me ayuda muchísimo y puedes dejar un comentario bonito si quieres te voy a dejar mis redes sociales por acá para que vayas y me sigas, si, me ayudarías mucho también y ahora si, sin nada más que decir, empecemos hola, ¿cómo estás? bienvenido, bienvenida, bienvenide, ¿cómo te identifiques? a mi salón de belleza dime, ¿qué te quieres hacer el día de hoy? ¿pusiste alguna cita? ¿no? bueno, entonces te voy a pedir tus datos antes de comenzar, ok muy bien, ¿me puedes decir tu nombre completo, por favor? ¿qué edad tienes? ¿qué es lo que te quieres realizar el día de hoy? ok, ¿quieres un corte de cabello? muy bien ok, ¿quieres un corte de cabello? y más o menos, ¿qué te gustaría? este, las puntas ¿qué te gustaría? ah, ¿quieres un corte tipo los 90? muy bien ¿tienes alguna foto para inspiración o no? ok ¿será todo la imaginación entonces? perfecto bueno este, ahora sí pasa por acá para ya empezar ok muy bien voy a tocar tu cabellito muy bien y lo primero que vamos a hacer es mojarlo voy a cerrar tus ojitos para que no te caiga agüita ok perfecto listo ya que tienes tu cabello mojadito voy a cepillarlo voy a cepillarlo ahora sí aquí vamos ahora sí, aquí vamos te voy a cepillar súper bien tu cabellito para para que esté un poco más parejo y así pueda cortarlo mejor si te duele o te jalo un poquito el cabello me lo puedes decir pero no creo, ¿verdad? no tienes casi el cabello enredado lo tienes muy suave de hecho perfecto perfecto ahora me gustaría que me dijeras como te haces como te haces tu partido en medio como yo o a los lados ya sea en el lado izquierdo o derecho o no tienes ninguna línea porque la verdad no te la vi ok entonces lo voy a hacer aquí vamos aquí vamos listo ahora sí vamos a empezar a cortar aquí tengo mis tijeras aquí vamos te va a quedar súper bonito el cabellito ya lo verás de hecho también tenemos tratamientos para el cabello por si algún día se te ofrece sí hacemos muchas cositas aquí en este salón te gustaría que te dijera qué cositas o qué trabajos ofrecemos sí ok mira tenemos cortes de cabello claro está tenemos peinados también peinaditos te podemos planchar el cabellito hacerte rizos también maquillamos sí la verdad es que la persona que nos ayuda a maquillar así en la que hace este trabajo del maquillaje es súper profesional sí si vieras la obra de arte que hace muy bueno lo que es la verdad sí como te decía este hace obra de arte la verdad también ponemos uñas hacemos manicure pedicure gelish de hecho hacemos faciales pero muy básicos sí muy básicos porque no estudiamos lo que es este el área de la piel por así decirlo entonces no queremos este que pues este te salgan granitos o algo así simplemente porque nosotros no estamos este capacitados para eso pero hacemos lo básico la limpieza básica que sería este limpiar tu carita exfoliarla este aplicar crema suerito hidratarla poner mascarillas lo básico no hacemos extracción perdón ni usamos este maquinaria por así decirlo no usamos máquinas ni nada simplemente como te vuelvo a repetir hacemos lo básico para que pases un momento muy relajante voy a cepillarte el cabello otra vez para ya dar los últimos este corteza pero si por si algún día se te ofrece aquí estamos también hacemos lavados y pues tratamientos creo que ya te lo dije si tienes cabello seco si te falta este hidratarlo también hacemos este este planchados permanentes alaciados vaya progresivos si por si algún día quieres hacerte alguno de estos trabajitos aquí te atendremos con mucho gusto mucho gusto aquí vamos a cortarte el cabello de nuevo en verdad te va a quedar super padre el cabello que lo Listo. Ahora te volveré a cepillar el cabello y te lo voy a mojar para aplicarte este suelito especial para el cabello. Le va a dar un brillo, suavidad y huele súper rico, huele como a fresa. Así que vamos a mojarlo, ¿ok? Porque se activa con el agua. Voy a cerrar tus ojitos. Ok, y ahora te voy a aplicar el suelito. Aquí vamos. Y lo voy a desparcir con mis manitas, manitas, manitas. Listo. Ya por último, me te voy a pasar este cepillito. Ok, aquí vamos. Perfecto. Te quedó súper padre. ¿Puedes verte en el espejo de allá? ¿Qué tal? Está muy bonito, ¿verdad? Sí, me encantó, la verdad. Sí, pues cuando gustes, ya sabes, aquí estamos para servirte. Espero y hayas pasado un rato este relajado, a gusto, placentero. Aquí estamos para cuando se te ofrezca. Nos vemos luego. Chao. Chao.